Hoy es un día de fiesta, como decimos, para la Facultad de Ciencias Humanas porque desde el año 2019 venimos pensando y gestando esta carrera que es la primera para disciplinar para el Departamento de Educación Física. Es la primera carrera que vamos a tener profesionalizante en la facultad también. Por lo tanto, hoy es un día de mucha alegría. Hoy vamos a tener la participación de conferencistas invitados que a través de presentaciones en video hemos hecho una compilación de ocho expertos en el área de la educación física, el juego y el posgrado. Por lo tanto, con el deber cumplido de decir en el 2019 comenzamos a pensarlo y hoy lo podemos materializar. Muchos alumnos han sido inscriptos, más de 45 admitidos con todos los papeles en forma y bueno, ahora pensando que esto tenga la mayor proyección y impacto profesional en la carrera de nuestros profesionales. Como decía usted, desde 2019 mucho trabajo y mucho compromiso para llevar adelante esta propuesta. Exacto. Nos atravesó la pandemia en esta parte de planificación pero sin embargo las comisiones ad hoc encargadas de planificar esta carrera continuaron trabajando. En 2022 se presentó la carrera a Coneau. El año pasado ya nos aprobaron la carrera. Por lo tanto, estamos hoy en orden para comenzar a disfrutar de este primer grupo de maestría en juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!